Hola, ¿qué tal? Soy Toni, esto es España Total y hoy vamos a hablar sobre cuál es la mejor época del año para visitar España. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Aunque habitualmente dirigimos nuestros vídeos tanto a quien está planeando visitar España como a quien ya vive en el país, el vídeo de hoy tiene relevancia especial para quien no conoce España porque vamos a hablar sobre cuál es la mejor época del año para visitar el país. La verdad es que intentar definir cuál es la mejor época del año para visitar España no es fácil porque cada una de las estaciones del año tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y la respuesta también va a depender mucho de los intereses del que visita el país. Un mes perfecto para ir a la playa no lo va a ser para esquiar y viceversa. Por no hablar de que a pesar de que España no es un país gigantesco, existen grandes diferencias regionales entre diferentes puntos de la península ibérica, por no mencionar las islas. Para intentar llegar a alguna conclusión vamos a repasar cada una de las estaciones del año con sus puntos favorables y menos favorables para ver si llegamos a alguna conclusión y para ayudarte a que puedas escoger la mejor época del año para tu viaje. Las estaciones del año están bastante definidas en España y eso nos va a ayudar bastante con nuestro esfuerzo. Además de las estaciones del año hay que echar un vistazo atento a lo que constituye la temporada alta, con más turistas y los precios más caros del año, la temporada media y la temporada baja. Y una observación final. Todo lo que vamos a decir se aplica a la península ibérica y a las islas Baleares. En las islas Canarias, por su localización geográfica frente al desierto del Sahara, en África, las estaciones y temporadas turísticas no tienen una equivalencia directa con la península. Quién sabe si en el futuro no hacemos un vídeo sobre las Canarias. Entonces vamos allá con nuestro esfuerzo. Comenzando con el invierno. Los meses típicos de invierno en España son parte de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Los rigores del invierno se sienten de forma más intensa en las montañas y en la mitad norte de España. Entre los puntos positivos de visitar España en invierno podemos incluir que hace frío, si te gusta el frío. Es un momento de salir a la calle bien abrigado, con guantes, bufanda, un gorro en la cabeza. Es el momento de comer un delicioso chocolate con churros, de pasar bastante tiempo en los cafés. En diciembre comienza la temporada de esquí, que se extiende normalmente hasta la Semana Santa. La nieve deja las montañas muy bonitas y aunque no esquíes, si te gustan los paisajes invernales, es una época preciosa del año para visitar lugares como los Pirineos o como Sierra Nevada. Invierno es temporada baja, con algunas excepciones que citaremos enseguida, lo que significa precios de alojamiento más bajos y también menos turistas. En cuanto a precios hoteleros, en enero y febrero se registran los precios más bajos del año en ciudades como Madrid y Barcelona. El periodo que conduce hasta la Navidad y el Año Nuevo es muy bonito, con las calles de las ciudades iluminadas y la típica atmósfera de Navidad. Entre los puntos negativos de visitar España en invierno. Hace frío, si no te gusta el frío. Las probabilidades de ir a la playa son cero, pero cero. No vengas a España en invierno para ir a la playa y evitan visitar islas como Menorca o Ibiza, que en invierno casi cierran las puertas. Puede haber problemas en las carreteras por culpa de la nieve y el hielo, especialmente la mitad norte de la península. Esto es importante si estás pensando alquilar un coche. Los días son muy cortos, amanece tarde y anochece pronto, y el aprovechamiento de esos días es el peor de todo el año. Y dijimos en la sección anterior que el invierno es temporada baja en España, pero hay varios lugares donde en invierno se vive una pequeña temporada alta, con precios altos y muchos turistas. Y entre los lugares más importantes está Madrid durante diciembre, cuando media España acude a la capital para comprar y ver las luces de Navidad. Todas las ciudades con estaciones de esquí próximas, y aquí llamamos la atención sobre Granada. Barcelona durante la celebración del Mobile World Congress, cuando la ciudad se pone imposible, con precios escandalosos. La fecha del congreso varía de un año para otro. Vamos a colocar un enlace en la descripción del vídeo para que puedas consultarlo. Normalmente es o en la segunda mitad de febrero o a comienzos de marzo. Y vamos con la primavera. Los meses típicos de primavera en España son parte de marzo, abril, mayo y parte de junio. La primavera es una estación clásica de cambio, de los rigores del invierno, que se sienten todavía al comienzo del periodo, a los calores del verano. Entre los puntos positivos de visitar España en primavera podemos incluir los espacios al aire libre y las ciudades también están preciosos, con una explosión de verde y el colorido de las flores. Es una especie de transición de la temporada baja a la temporada media, con las excepciones que citaremos en el próximo bloque. Los días comienzan a ser más largos, con un aprovechamiento muy bueno, especialmente en mayo y junio. La primavera ofrece la oportunidad de presenciar una tradición increíble, como es la celebración de la Semana Santa. Y especialmente ya en junio te puedes aventurar a visitar las playas y las islas baleares. Entre los puntos negativos de visitar España en primavera, como estación de transición que es, el tiempo suele ser muy imprevisible, registrándose también muchas precipitaciones. Puede hacer calor en marzo, puede hacer fresquito a comienzos de junio, también al revés. Es una locura, imposible saber. En todas las ciudades con larga tradición de celebrar la Semana Santa se trata de temporada altísima, con muchísimos turistas y precios altos. Y esto es especialmente cierto en muchas ciudades de Andalucía y de la mitad norte de España también. Junio, por cierto, es nuestro mes favorito del año para visitar España. Cuenta con días interminables. El tiempo suele ser bueno, los paisajes lucen como nunca. Y se trata de una temporada media, sin las aglomeraciones ni los precios de la temporada alta. Y vamos con el verano. Los meses típicos de verano en España incluyen parte de junio, julio-agosto y parte de septiembre. El verano en España es sinónimo de tres cosas, playa, calor y turistas. Entre los puntos positivos de visitar España en verano podemos incluir que hace calor y en algunos lugares mucho calor y la ausencia de lluvias también marca este periodo. Es la temporada clásica de playa, es cuando el mar está más bonito y la temperatura más agradable. Los días siguen siendo bastante largos, con un aprovechamiento excelente. Y entre los puntos menos favorables de visitar España en verano, pues que julio y agosto son los meses de temporada alta por excelencia. Eso se traduce en los precios más altos del año en todos los destinos de playa. Media Europa visita la costa española en julio y agosto. Y si te dan miedo las multitudes, evita el periodo. Y el intenso calor hace que hacer turismo en las ciudades sea bastante sufrido. De hecho, el calor extremo hace que casi sea obligatorio evitar destinos en el sur de España como Sevilla o Córdoba. Ni los locales aguantan el calor que hace. La primera mitad de septiembre es un buen periodo para el que esté interesado en visitar España en verano. Los precios no son tan caros, hay menos gente y los rigores del verano no son tan extremos. Y si quieres ir a la playa, la temperatura del agua del Mediterráneo alcanza su máximo en septiembre. Y finalmente vamos con el otoño. Los meses típicos de otoño en España incluyen parte de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Vuelve a ser una estación de cambio, con más aspecto de verano al principio y más de invierno en los meses finales. Entre los puntos positivos de visitar España en otoño podemos incluir que en casi todo el otoño se da una especie de temporada media baja con precios más asequibles y menos turistas. Entre octubre y noviembre los bosques de árboles de hoja caduca se ponen preciosos. Y entre los puntos menos favorables de visitar España en otoño, que el tiempo es muy imprevisible y va empeorando conforme se acerca el invierno. Se acaba la temporada de playa y todavía no ha comenzado la temporada de esquí. Y en octubre y especialmente noviembre los días se van haciendo más y más cortos, acompañados generalmente de no muy buen tiempo. Y esta ha sido la evaluación por estaciones de cómo es España a lo largo del año. Son líneas muy generales, con algunas valoraciones objetivas y otras un tanto subjetivas. Si tu interés al visitar España es conocer sus ciudades y su patrimonio histórico, la elección de la época del año adecuada es importante, pero no vital, ya que las ciudades pueden ser visitadas los 12 meses del año. Ya si tienes algún interés especial, como esquiar, ir a la playa, huir de las multitudes o ahorrar con los precios, deberás elegir la época del año con bastante cuidado. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos haberte ayudado a entender cuál es la mejor época para visitar España y si tuvieras cualquier duda sobre el asunto, pues déjanos tu pregunta en la caja de comentarios, que nos encanta ayudar, ya lo sabes. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir todos nuestros vídeos sobre viajes por España, suscríbete al canal. Nos vemos recorriendo España, un abrazo y hasta el próximo vídeo.